Hemos hablado bastante de depresión en el pasado y de cómo debe ser el tratamiento. Hemos dicho de la psicoterapia, los antidepresivos, la terapia de estimulación magnética transcranial, etcétera, etcétera. ¿Pero será posible que un probiótico que nosotros tomemos nos pueda ayudar con la depresión? Yo soy el Dr. Marco y de eso vamos a hablar el día de hoy. Los probióticos, por supuesto, son sustancias que cuando las consumimos favorecen el crecimiento de ciertos microorganismos en nuestro intestino y estos, por supuesto, tienen efectos en teoría benéficos sobre nuestro organismo. Han sido ampliamente estudiados para una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales. Por supuesto, está súper demostrado su uso en diarrea, especialmente si es causada por el uso de antibióticos o medicamentos. Se estudia un poco en síndrome de intestino irritable, algunas otras patologías gastrointestinales autoinmunes. Sin embargo, un área un poco menos sonada es, por supuesto, el cerebro. El intestino es de los principales sitios que está conectado con el cerebro y es el principal sitio de producción de serotonina. Esto lleva a que todas estas neuronas y todos estos microorganismos que viven dentro del intestino puedan, teóricamente, afectar nuestra salud mental. Entonces, específicamente, el grupo de investigadores del Dr. Chen se dedicó o quiso ver si los probióticos podían fijar específicamente la depresión. Y para esto administraron el lactobacillus plantar un PS128, que es un tipo de lactobacillus que se obtiene de los alimentos fermentados, a 11 personas de entre 25 y 60 años de edad. Lo tenían que tomar todos los días, 300 miligramos por día, y los evaluaban en el día cero y hasta la semana ocho de su tratamiento con lactobacillus. Le hacían dos escalas de medición, la escala de Hamilton y la escala de somatización de síntomas de la depresión, ambas para evaluar cómo se comportaba la depresión en estos pacientes. Además de esto, midieron ciertos marcadores proinflamatorios, pensando que a lo mejor la administración del probiótico disminuía la inflamación que tenían estos pacientes y eso era lo que estaba ayudando con los síntomas de la depresión. Esencialmente, lo que encontraron fue un resultado positivo. Los pacientes mostraron una disminución en la escala, tanto de Hamilton como de somatización, bastante importante. En la escala de Hamilton, los pacientes empezaron con un promedio de 20 y terminaron con un promedio de 12, que de nuevo es una mejoría importante a las ocho semanas. En la escala de somatización hubo un decremento similar. De 31 hasta 11, por lo que ambos escalas mejoraron de manera significativa en estos pacientes. Los marcadores inflamatorios no tuvieron ninguna modificación, por lo que pareciera que el efecto en estos pacientes no fue debido a justamente el proceso inflamatorio, era más bien un proceso neuronal que estaba sucediendo en ellos. Ahora, aunque este es muy interesante el estudio y por supuesto tenemos que estudiar más cómo esta microbiota está afectando diferentes sistemas, incluido el cerebro, cabe también la pena mencionar que este es un estudio bastante, bastante débil. Solamente son 11 pacientes, lo cual es muy, muy pequeño para hacer cualquier tipo de inferencia estadística. No lo está comparando con un grupo que recibió un placebo, es decir, no es un estudio controlado, es un estudio abierto, es decir, todos los pacientes sabían que estaban recibiendo estos lactobacilos, por lo que el efecto placebo, por supuesto, es bastante importante o bastante probable que lo encontremos en este estudio, especialmente hablando de una patología mental y especialmente en un periodo de tiempo que dura menos de seis meses. Entonces, por supuesto, hubo un efecto placebo en estos pacientes y es difícil saber qué parte del efecto terapéutico realmente fue por el lactobacilo y qué parte del efecto terapéutico fue por el placebo. Entonces, evidentemente, este estudio muestra un resultado interesante con muchos asteriscos para estar muy, muy pendientes. Sin embargo, también al ser tan seguros los diferentes probióticos y lactobacilos, cabe la posibilidad de que en algunos de nuestros pacientes podamos intentar administración de lactobacilos justamente para ver si se repite este efecto. ¿Y cómo podemos usar este efecto en nuestros pacientes? Número uno, por supuesto, la microbiota está principalmente afinidad por nuestra nutrición y nuestra dieta. Se ha visto que el consumo de más fibra y de menos azúcar, por supuesto, favorece el crecimiento de este tipo de bacterias buenas. También va a haber algunos alimentos que son ricos en lactobacilos, específicamente el yogurt. Es una gran, gran fuente de proteína, de calcio, pero también del lactobacilo. Aquí, ojo, por supuesto, tendríamos que estar tomando el yogurt natural. No hay todos los demás yogurts que son 50% azúcar, 50% colorante y 0.2% yogurt. Entonces, yogurt natural es de las maneras ideales. Otros alimentos fermentados también pueden ser consumidos, mientras, por supuesto, que sean preparados de manera adecuada y tengamos las precauciones debidas con ese tipo de alimentos. Además de eso, podemos utilizar suplementos de fibra que nos ayudan a tener un aporte adecuado de fibra en nuestra nutrición, una vez más favoreciendo el crecimiento de estas bacterias buenas. Y finalmente, podemos directamente usar algunos tipos de lactobacilos o de probióticos que son bastante seguros y bastante accesibles. Dicho esto, algunas personas pueden tener un riesgo elevado de tomar probióticos, particularmente pacientes que tienen el semen inmune muy, muy bajo. Por ejemplo, que tienen trasplantes de órgano, que tienen VIH mal manejado hasta que progresa sida, que están recibiendo quimioterapia. En esos casos puede ser un poco más complicado utilizar directamente probióticos, prebióticos y demás, justo por el riesgo de que crezcan ciertas bacterias, más allá de lo que el cuerpo puede aguantar en ese momento. Fuera de esas poblaciones, realmente es bastante seguro en prácticamente todas las personas. Y muy importante, por supuesto, así como estamos tomando estos probióticos, prebióticos y demás, la asesoría con un especialista en psicoterapia, con el uso de fármacos, de otras terapias y demás, va a ser esencial para que nosotros logremos controlar esa depresión o esa enfermedad mental en términos generales. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a el artículo que justamente está en la revista Nutrients, para que lo puedan revisar ustedes y leerlo con calma y aprender más de este suplemento llamado Mocbio. Que acabo de aclarar, nadie está patrocinado este video, pero me pareció interesante hablar justo de probióticos y específicamente el cerebro. También en la descripción van a encontrar el botón de miembros en el cual pueden unirse al grupo de personas que justo nos dan una donación mensual de uno o de dos dólares, permitiéndonos hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Muchas gracias a todos los miembros. Gracias a todos también por ver este video. Y como siempre, ayúdenos a compartir el mundo, compartan la información. Gracias.